¡Hey! ¿Qué rollo banda? Estamos en 31 de diciembre, estoy super feliz porque ya estamos acabando el año y el día de hoy vamos a quemar cohetes bandita. Me van a decir ¿Cómo que quemar cohetes? Sí, vamos a quemar cohetes, pero ¿Qué van a pensar ustedes? No hombre, no vamos a quemar cualquier cosa, vamos a hacer explotar esta casita, esta casita que tengo tantos recuerdos, la neta le quiero quemar esos cohetes. Y quiero hacer explotar esta casita como siempre hago, explotar cualquier cosa en mi canal de YouTube, siempre pueden encontrar videos donde estoy explotando muchísimas cosas. Pero esta ocasión les va a tocar a mi casa y qué mejor momento que el 31 de diciembre, haciéndolo un video como debe de ser, que va a durar bastante. Bueno, no creo que bastante, pero sí algo. Pero bandita, les puedo presumir mi regalo de Santa Claus y es una armadura de nederita y pues miren, aprecienla. ¡Genial! Me encantó ese regalo y pues vamos a activar la dinamita para poder hacer que esta cosa funcione. Vamos a ir por acá, todo esto por abajo. Todo esto... ¡Uh! ¡Firulais! A Firulais le va a tocar creo que la peor parte, pero vamos a ver si lo podemos sacar de... No creo que podamos... No creo que... Bueno, Firulais sabemos que no le va a pasar nada. Tiene como un superpoder que es inmune a las explosiones. Todos sabemos que no les va a pasar nada. Y vamos a seguir haciendo esto. Ok, perfecto, perfecto. Bueno bandita, les quiero presumir que pues la verdad este fue un año muy feliz para mí porque en mi canal de YouTube destruí récord que nunca pensé destruir. Y pues seguimos estableciendo nuevos récords y la verdad estoy súper feliz porque me he dado cuenta que han apoyado mucho al canal y se los pienso agradecer poco a poco. Y la verdad en México se acostumbra mucho y se le dice a quemar al viejo y es pues a ser como una persona de cuentes. Y ya cuando es son las 12 de la noche y es el primero de enero, en ese momento se quema como diciendo que ya se acabó el año. Y pues aquí quiero también hacer lo mismo porque ya se acabó el año así que bandita les deseo un excelente año nuevo. Los quiero muchísimo, espero que mi contenido les siga gustando. Y pues vamos a traer más Minecraft al canal. Esto no es lo último de Minecraft. También voy a traer este mapa, esto es modo creativo como se pueden dar cuenta y eso es más que obvio. Pero bueno, es el mejor momento para hacer esta ocasión, quemar mi casita y hacerla explotar que en algún momento lo iba a hacer pero que mejor que un 31 de diciembre. Pero no se preocupe bandita, puede llegar en este mapa la pelea contra el Witcher y el Warden en modo normal sin usar el creativo. Pero pues estaría muy difícil, pero bueno bandita, aquí nada es imposible. Vamos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, perrillo, perrillo. ¡Vámonos, mi casita! ¡A la madre! ¡No, güey! ¡No, manches! Sobrevivió solamente el portal pero se apagó. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No! ¡No, el perrito ya me pareció que lo hice volar por los aires! ¡No! ¡Wey, mi mina, mi minita! ¡Wey, ya no quedó nada, mis cofres! ¡Nada! Solamente quedó la escalera que me lleva al fondo de las minas pero... ¡Eh, no quedó nada, banda! ¡Estuvo muy buena la explosión y todavía falta la lava! ¡Se está tirando toda la lava! ¡Y se va a juntar con... ¡Uh, con el agua! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mi cama de cobre! ¡Miren cómo quedó! ¡Wow! Esta parte que creo... ¡Uf! Entonces no había cargado pero creo que quedaba un pedacito que no se había explotado pero al final sí se explotó. ¡Wow! ¡La biblioteca que había hecho! ¡No puede ser! ¡Todo! ¡Mis cofres se están quemando! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy perdiendo todo! ¡Uf! ¡No, ya se quemaron! ¡Se quemaron totalmente! ¡No puede ser! ¡No, ya perdimos todo, banda! Pero es parte de... 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 de quemar cuetes y del año viejo así que... espero... espero sigan en ese canal y se sigan entreteniendo como siempre y no se preocupen, bandita vamos a tener nuevos episodios contenido de Minecraft y seguimos haciendo explotar esta casita que ya no nos falta mucho ¡Uh! ¡Ya sé que voy a explotar! Ya sé que voy a explotar algo que siempre he querido ¡Eh, pez globo! ¡Pinche pez globo! ¡El pez globo! ¿Dónde estás, pez globo? ¡Mi pez globo! ¡No! ¡No! ¡Pinche vendedor! ¡Me lo robó! ¡Ah! ¡Me dio un pez! ¡O sea, me lo vendió! ¡Y luego al final me lo quita! ¡Nah, hombre! ¡Todos los vendedores son unos estafadores! Ahora por eso va a explotar Mi pececito va a ser el único que va a sufrir pero el pez globo pensé que la iba a pagar por envenenarme Bandita, los quiero muchísimo a todos y a todas ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mi pececito ya no está! ¡No mames! ¡Ah! Pensé que sí estaba vivo ¡No! 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 ¡No sobrevivió! ¡No sobrevivió! Pensé que sí ¡Uf! ¡Uf! ¡Bandita! Ya no queda más árbol casita ¡Nada! ¡Eh! ¡La neta bandita! ¡No! ¿Qué? Vamos a seguir explotando cosas Espérense, espérense vamos a explotar esta construcción que es mi de experiencia vamos a explotarla ¿Dónde es? Ok es de este lado vamos a a bajar a bajar a bajar totalmente y que explote que explote vamos vamos listo 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 van a listo vámonos vámonos subiendo 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 y explotemos todo todo en esta casa va a explotar o bueno todo en este mapa vamos a explotar todo todo nada va a quedar libre nada vámonos 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 ¡Ay! papaya de Celaya eso es todo hasta me movió vámonos ¿Dónde está mi trampa de zombies mira papá mira papá ay papaya de Celaya vas a ver zombies van a ver zombies todos ¡Ay! también tú explotaste wey ¡Ah! mira cada cosa que tengo aquí dejé verlas cada cosa que uno se encuentra espérate vamos a subir vamos a subir ¿Ahora qué nos toca? el templo donde está el portal donde está el portal del infinito del infinito y más allá vámonos para allá y no 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 esto es esto es ya lo quería hacer desde hace tiempo quería hacer ese video ya lo había pensado dije ¿cómo lo voy a subir? ¿en un video normal de YouTube? ¿o los cortos? pero me dije nada esto es para un video grande de YouTube quiero explotar absolutamente toda toda mi casa y disfrutar un poquito de los juegos artificiales vamos a tirar esto creo que es bastante que recogí sí creo que es demasiadas piedras ahora sí ya viene lo bueno no tuve que tirar eso ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? cayó aquí otra vez lo tenemos y vámonos uff uff solamente quedó ¿qué? tres seguridad tres guardias de seguridad después de haber perdido todo uff no, 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 no no tuve que hacer eso no tuve que haber hecho eso creo que que la regué no va a explotar como quiero pero no hay problema no hay problema porque vámonos primero iniciemos con el portal sí así así se crean muy perros se crean muy perros el portal el portal va a ver va a ver papá vas a ver papá vas a ver mijo no puedo moverme wow wow que tanto había aquí we que animales había aquí cerca wow así así lo destruyo vámonos a destruirlo eh aquí tenía todo bien alumbrado es cierto ahora vamos a destruir otra vez el el templo ya destruimos lo del portal la neta se ven animales súper desconocidos que andan destruyendo todo uff si estaba muy adentro eh todo lo que me aventé esta construcción es todo muy buena como que listo ahora sí eh seguridad llegó su fin solamente quedaron ustedes tres de tantos que puse o no sé si no me acuerdo cuántos puse pero es momento de que sientan los fuegos artificiales se pueden salir si quieren si gustan les abro la puerta pueden retirarse si gustan no se quieren ir bueno luego no digan que no les avisé porque esto va a explotar y no quiero que salgan enojados y si quedan vivos que bueno pero no creo que queden vivos vamos a ver vamos a ver uff 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 bandita vámonos bandita uff wow wow los goles ninguno sobrevivió wey hasta le cayó a los aldeanos uff no pensé que eso iba a pasar pero uff mi reciente construcción mi reciente construcción donde me peleé contra los saqueadores ay siempre un aldeano anda tomando mis cosas eso te va a pasar eso te va a pasar por andar de chismoso y por tomar una casa que no es tuya me costó y ya está tomando una casa que no es de él así son los aldeanos tomando cosas que no son de él de ellos mejor dicho se me quita se me quita el modo flotación listo 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 conectamos conectamos ahora si listo que se vengan los fuegos artificiales uff 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 ay no mames pinche aldeano se lo llevó pifas wey creo que ya lo último es lo único que tengo uy no mi templo bueno mi templo fue destruido por los acontecimientos del witcher pero también le toca a mi templo que ya sería el último el último mi última construcción que pues técnicamente yo no explote pero vamos a explotarla uff uff que hermoso templo cuantas horas me tomó para hacer esa esa hermosa construcción pero la nuestra quedó como como quería y pues ahora si ondita le va a tocar al templo y va a ser aquí en medio uy no hay no hay algo en medio bueno vamos a hacerlo de este lado de este lado y vamos a poner todo 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 listo 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 vamos a llenarlo que se vea bonito que se vea bonito y pues ahora si que explote que explote este templo y eso es todo banda adiós adiós al templo uff no mames uy que chingón se ve este templo estaba bien vacío vacío pero bueno aquí se aventaron buenas batallas se liberaron buenas batallas y creo que ya sería todo bandita listo bandita les quiero decir que la pasé muy bien el día de hoy es 31 de diciembre pasensela muy chido y disfruten su nuevo año siempre tengan buenos buenas esperanzas y nunca nunca se rindan siempre a veces hay días buenos días malos pero ante todo sean muy felices y nunca se rinda bandita nos vemos en un siguiente video de minecraft los quiero mucho chao ahí les va mi totem perríos